Bueno mis panas, en este vídeo vamos a ver las 8 montañas rusas más rápidas del 2016. ¡Empezamos! 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 Un poco de aire a la montaña. Un poco de floater. Un poco de floater. Un poco de floater. Un poco de floater. Vamos a la mitad de la break. Y ahora vamos a mover. ¡Woo! Vamos a mover. Vamos a mover en el área. ¡Woo! 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 ¡Oh, so much fun! ¡And we're good! Danger, danger, danger! Rápido. Brutal. Persistent. ¿Quieres libre, amiga? Nueva cinta Crocodile Power. ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!